Hola y bienvenido a este nuevo capítulo de mi canal de videos. El día de hoy quiero hablarte de algo que se nos pasa en algún momento de nuestras vidas por nuestra mente. La necesidad o el deseo de olvidar el pasado. La pregunta sería, ¿por qué olvidar el pasado? Tal vez en él tenemos cosas que no deseamos recordar. La infancia triste, pobreza, dolor, desamor, accidente, tragedia, en fin. Cuántas cosas que por algún momento quisiéramos poder desaparecer. Aún quisiéramos tener el poder de que no hayan existido. Pero el día de hoy yo quiero plantearte algo que desde mi punto de vista es importante. Y te doy gracias por estar aquí, pero no pretendo con ninguna de mis palabras o alguno de mis mensajes el que tú los adoptes como tuyo. Simplemente quiero que lo escuches y haz de él lo que consideres que sirve para ti. Es lo que yo hago regularmente. Escucho, observo y adapto. Si hay algo en este mensaje que te pueda servir, hazlo tuyo, prácticalo. Es lo único que te pido. Yo pienso que el pasado no se debe olvidar. Es más, hacer un esfuerzo por olvidarlo se nos convierte en una carga. Y entonces lo que pienso que debemos hacer es más bien aprender. Porque si olvidamos, estamos perdiendo una gran oportunidad. Estamos dejando de aprender. Y en la medida en que podemos aprender, podemos avanzar. Entonces, mi mensaje, mi propuesta es, no olvides el pasado. Aprende de él. ¿Qué te causó dolor? Para que cuando vuelva a suceder una situación similar, ya no haya dolor. Para que cuando aparezca una situación en la que estás afrontando algo similar, algo que te puede dejar una nueva enseñanza, puedas entonces incorporar esa enseñanza anterior. Y hacer de este nuevo momento, un mejor momento. Recuerda que todo lo que estás haciendo ahora mismo, está creando tu futuro. Está creando tu momento siguiente. Así que si aprendemos del pasado, podemos definitivamente crecer y evolucionar. Esta es una medida para obtener grandeza. Para poder descubrir toda la potencialidad que hay en nosotros. Toda esa capacidad de divinidad que tenemos en conexión con nuestra creación. Con la fuente de donde viene toda la fuerza, todo el amor, toda la posibilidad, toda la creación. Entonces, súmale un poco de humildad. Para que no dejes que sea el ego el que domine tu vida. Sino precisamente esa conexión en grandeza. No olvides el pasado. Aprende de él. Visítame hoy en facebook.com Barra Coach Martín EOG Y dale click a Me Gusta. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao.